Buenas tardes amigos de RNN, las condiciones meteorológicas aún permanecen bajo la incidencia de la vaguada. Por esta razón, prevemos incrementos nubosos con algunos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que van a ser más notorios hacia las provincias del noreste, sureste, incluyendo puntos del Gran Santo Domingo, la cordillera central, donde estarán ocurriendo estas precipitaciones. Mientras que a medida que avancen las horas de la tarde, o sea, llegando la noche, irán de forma gradual disminuyéndose las precipitaciones en el territorio dominicano. En cuanto a las provincias que tenemos en alerta y aviso meteorológico, aún permanecen. Por esta razón, le exhortamos a seguir atentos a los boletines que emitimos, porque prevemos también que para el fin de semana las condiciones vuelvan a ser favorables, es decir, que no tengamos muchas precipitaciones, más bien que esté dominando un cielo soleado y condiciones de buen tiempo. El oleaje está óptimo para que ustedes, los operadores de embarcaciones, puedan realizar sus actividades sin ninguna restricciones y las temperaturas se sienten frescas y agradables, en especial en las zonas montañosas de la República Dominicana. Estas son las informaciones del tiempo. Yo soy el predictor Wagner Rivera con este reporte especial para ustedes, amigos de RNN.